Es una documental, una entrega periodística de jóvenes para jóvenes. También lo que nos ha mantenido unidos y nos mantiene vivos ya desde hace 10 años en la postura de la humanidad. Les reto a que ustedes animen a ir al grupo a ver, a conocer a otros jóvenes que están en la misma línea, en la misma lucha. Que se apunten a ir al grupo, que perseveren dentro de él.